En ese tiempo remoto, yo era muy joven y vivía con mis abuelos en una quinta de paredes blancas de la calle Ocharán en Miraflores. Estudiaba en San Marcos Derecho, creo. Resignaba a ganarme más tarde la vida con una profesión liberal, aunque en el fondo me hubiera gustado más llegar a ser un escritor. Tenía un trabajo de título pomposo, sueldo modesto, apropiaciones ilícitas y horario elástico, director de informaciones de Radio Panamericana. Consistía en recortar las noticias interesantes que aparecían en los diarios y maquillarlas un poco para que se leyeran en los boletines. La redacción, a mis órdenes, era un muchacho de pelos engomados y amante de las catástrofes y amado Pascual. Había boletines cada hora, de un minuto, salvo los de mediodía y de las nueve, que eran de quince. Pero nosotros preparábamos varios a la vez, de modo que yo andaba mucho en la calle, tomando cafecitos en la colvena, alguna vez en clases o en las oficinas de Radio Central, más animadas que las de mi trabajo. Las dos estaciones de radio pertenecían al mismo dueño y eran vecinas en la calle Belén, muy cerca de la Plaza San Martín. No se parecían en nada, más bien como esas hermanas de tragedia que han nacido una llena de gracias y la otra de defectos se distinguían por sus contrastes. Radio Panamericana ocupaba el segundo piso y la azotea de un edificio flamante, y tenía en su personal ambiciones y programación cierto aire extranjerizante y snob, ínfulas de modernidad, de juventud, de aristocracia. Aunque sus locutores no eran argentinos, habría dicho Pedro Camacho, merecían serlo. Se pasaba mucha música, abundante jazz y rock y una pizca de clásica. Sus ondas eran las que primero difundían en Lima los últimos éxitos de Nueva York y de Europa, pero tampoco desdeñaban la música latinoamericana, siempre que tuviera un mínimo de sofisticación. La nacional era admitida con cautela y sólo al nivel del vals. Había programas de cierto relente intelectual, semblanzas del pasado, comentarios internacionales e incluso en las emisiones frívolas los concursos de preguntas o el trampolín a la fama. Se notaba un afán de no incurrir en demasiada estupidez o vulgaridad. Una prueba de su inquietud cultural era ese servicio de informaciones que Pascual y yo alimentábamos en un altillo de madera construido en la azotea, desde el cual era posible divisar los basurales y las últimas ventanas teatinas de los techos limeños. Se llegaba hasta él por un ascensor, cuyas puertas tenían la inquietante costumbre de abrirse antes de tiempo. Radio Central, en cambio, se apretaba en una vieja casa llena de patios y de vericuetos, y bastaba oír a sus locutores desenfadados y abusadores de la jerga para reconocer su vocación multitudinaria, plebeia, criollísima. Allí se propalaban pocas noticias, y allí era reina y señora la música peruana, incluyendo la andina, y no era infrecuente que los cantantes indios de los coliseos participaran en esas emisiones abiertas al público que congregaban muchedumbres desde horas antes a las puertas del local. También estremecían sus ondas con prodigalidad, la música tropical, la mexicana, la porteña, y sus programas eran simples, inimaginativos, eficaces. Pedidos telefónicos, serenatas de cumpleaños, chismografía del mundo de la farándula, el acetato y el cine. Pero su plato fuerte, repetido y caudaloso, lo que según todas las encuestas le aseguraba su enorme sintonía, eran los radioteatros.